Por favor, prenda la cámara si es posible. Sí, un segundo, que no sé cómo funciona esto. ¿Cómo se prende la cámara? Acá. Acá. Hola. Sí. Ahí se lo ve perfectamente. Bárbaro. Doctor García Lois tiene 15 minutos para exponer sobre su situación. Bueno, en primer lugar me presento. Mi nombre es Adrián García Lois, soy fiscal general de la provincia de Tierra del Fuego y actualmente me encuentro de licencia por motivos de salud, por motivos articulares que me impiden desplazarme, y bueno, cuestiones que me llevaron a estrés postraumático y cuestiones anímicas. Lo primero que tengo que decir con relación a mi sumario administrativo es que la última prórroga de la licencia que me otorga la Procuración es entre el 25 de junio de este año y el 25 de agosto, o sea, el día de hoy. En el medio de una licencia por enfermedad con estas características, me notifico el 29 de julio que el procurador decide impulsar un sumario administrativo en mi contra, lo cual obviamente que me destrozó, pero sobre todo no entendí el motivo de la urgencia. Un sumario administrativo donde la última actuación de impulso fue que se expidió el Consejo Asesor en mayo del año 2018. No veía la urgencia para que me notifique o me inicie un sumario administrativo en plena licencia de estas características, lo cual para toda la jurisprudencia y doctrina laboral constituye un claro acto de hostigamiento. Pero lo que es peor aún es que me realiza este inicio de un sumario administrativo en el momento del pico mayor de contagios, de enfermedades y muertes en el medio de una cuarentena y de una pandemia mundial con estas características. Aparte, fija un plazo de 30 días para resolverse el sumario administrativo. En esos 30 días, lo primero que hace, que todavía no concurrieron los 30 días, pero pasa el sumario a un fiscal instructor y me intiman a que en 5 días designe defensor. O sea, 30 días para resolver el sumario y 5 para designar un defensor. En estas condiciones que relato, imagínense que tuve que salir corriendo sin poder moverme, con la dificultad de desplazamiento, buscando un abogado que se quisiera hacer cargo de un tema administrativo que no es fácil, hay que conocer. Con lo cual, bueno, recurrí a algunos abogados, solo uno me dijo que estaba en condiciones de defenderme, pero que buscase otro porque él administrativamente no podía hacerlo. Realmente, para mí fue un acto de hostigamiento terrible. Quiero contarles que esta situación en la cual se me inicia el expediente disciplinario se remite al año 2013-2014, en la época que yo era fiscal federal de Lomas de Zamora, de la Fiscalía Número 2 que tenía cargo. En ese momento, yo nunca tuve problemas con nadie, pero llego a la Fiscalía, pregunto cuál es la conflictividad de la zona. Ya la semana conocía más o menos, tenía un panorama de lo que era la jurisdicción más compleja del país, porque todo es federal, porque está el aeropuerto internacional de Ezeiza, porque está el complejo más grande, cada módulo de la unidad, que son siete, es una cárcel provincial, lo que equivale a una cárcel del interior del Servicio Penitenciario Federal, además hay cárceles de mujeres, además hay cárceles de gente con problemas especiales, además hay dentro del complejo otra unidad para personas enfermas, es muy grande el lugar. Además, teníamos la competencia increíble de todo lo que tenía que ver con la asalada de ley de marca, toda la contaminación del río del Riachuelo, eso es para darles una idea de la complejidad y la dificultad. Recibíamos por lo menos entre 7 y 20 avias corpus diarios, estábamos de turno un mes y medio. En ese contexto me presento precisamente ante los jueces para coordinar las formas de trabajo, eran dos jueces federales, y bueno, yo recién llegado, la verdad que me adapto, les dije que me iba a adaptar a las formas de trabajo de ellos, o sea, se iba a trabajar como lo hacían, pero yo tenía tres límites, primero no aceptaba las precauzas, que yo hasta ese momento no sabía lo que era una precauza, me entero ahí, la importancia que tiene el Aeropuerto Internacional de Seiza para el inicio de las precauzas sin destilar a cualquier persona, entonces ese era mi límite, o sea, no iba a aceptar la formación de precauzas, el segundo límite era que no iba a aceptar el surgimiento o la aparición de sobres anónimos en las puertas de la Fiscalía o del Juzgado, cuestiones que alguna vez me enteré que sucedieron, con lo cual dije que para mí eso no era legal, yo no lo iba a aceptar, iba a plantear las nulidades. Y el tercer punto es que quería que me definan claramente de antemano cuál era el criterio de qué me iban a delegar, qué causas decidían los jueces que iban a investigar ellos y qué causas iba a investigar yo, pero de antemano porque necesitaba transparencia y no como se suele hacer habitualmente, esta que tiene un interés determinado me la quedo yo por vaya a saber por qué motivo y esta que te la delego, si en esa que te delego surge algo importante políticamente te la saco, yo eso no lo iba a aceptar, yo quería de antemano la claridad de lo que me iban a delegar. Fue árbol y áspera la discusión, pero en su momento se aceptó y quedamos que me iban a delegar todo lo, la mayoría de lo que sucediera dentro del complejo de Seiza y todo lo que sean secuestros extorsivos, ¿por qué? Porque cuando en un secuestro extorsivo la víctima está cautiva, todavía no la liberaron, el fiscal tiene todas las atribuciones de juez. O sea, el fiscal, yo como fiscal... Bien, cero. Escucha, yo como fiscal podía intervenir teléfonos, decidía la intervención telefónica, podía disponer allanamientos, podía me constituir en el lugar, por ejemplo, algunas veces me constituía en el lugar y daba la orden verbal ante la urgencia. Los secuestros extorsivos ocurrían entre uno y dos por fin de semana, con lo cual no dormía hasta que no liberaran al secuestrado. O ante la posibilidad de que lo maten, no trabajo más, me muero. O sea, era una situación muy estresante. En esas condiciones, empiezo a trabajar las causas, que eran un 70% del trabajo, eran las causas del Servicio Penitenciario Federal. Bueno, veo cómo era el trabajo y me reúno con la gente de inteligencia, el Servicio Penitenciario Federal, y les comento que yo no quería o no aceptaba que se haga inteligencia sobre los detenidos. Que yo le iba a pedir colaboración en las numerosas causas que pedía informes al Servicio Penitenciario, porque yo no podía avanzar si no me daban informes de quiénes eran los que estaban de turno ese día, dónde estaban los libros, que debía allanar, todas esas cuestiones que ellos tenían más acceso. Entonces me dijeron que lo aceptaban, que iban a hacer eso, pero sí me recalcaron que su función principal era evitar hacer inteligencia, detenidos para evitar fugas o motines. Bueno, yo empecé a investigar mucho de causas que estaban paradas contra funcionarios del Servicio Penitenciario Federal, lo cual me generó muchos conflictos. Pero lo más importante es que el 21 de agosto del 2013, y acá tengo las notas, no sé si se puede ver, la nota del diario Clarín, pero salió en todos los medios, ese día se fugan 13 detenidos de la cárcel de Seiza, del pabellón del módulo de máxima seguridad. Y además se produce un motín ese mismo día y están en todas las notas de los diarios del 21 de agosto del 2013. Por lo menos la fecha, no recuerdo si fue ese día o el día anterior, pero busqué la nota porque en los mismos diarios decían que era imposible que se fugase, y yo recrimino que era imposible que se produzca una fuga de esa magnitud que costó que renuncie el director del Servicio Penitenciario Federal e imputo de ello a 18 guardia cárceles. Esto obviamente me trajo un conflicto tremendo, además de presentar muchos avias corpus para mejorar la situación de los detenidos. O sea, las presentaba yo como fiscal y concurría así duvamente a las cárceles para ir personalmente, ¿no? Bueno, esto fue un corte para mí. ¿Por qué? Porque yo fui al lugar del hecho, vi que se hizo un pozo, un pozo muy profundo donde se sacaron aproximadamente 3 metros cuadrados de tierra que estaban puestos de la celda del pozo, no, en la celda lindera, en la celda lindera donde no se podía abrir la puerta por la cantidad de tierra que había, donde las irregularidades eran que no, ese día no funcionaban las cámaras de afuera, donde ese día, por ejemplo, no estaban los perros, Rottweiler, que suelen estar en el perímetro. O sea, una serie de irregularidades que me llevó a imputar a 18... Puedo hablar un mes de esto, pero bueno, eso me llevó a esta imputación. Este fue mi único inconveniente que tuve en Lomas de Zamora. En ese periodo me han ocurrido tres cosas que en mi vida... Yo llevo 37 años en la justicia. 37 años. En mi vida me han ocurrido antes y no me han ocurrido después que ese año y medio que estuve en Lomas de Zamora. Lo primero que me ha sucedido que ingresan a mi domicilio, que sigo teniendo el mismo domicilio acá en Buenos Aires, en donde me destrozan la casa, me destruyen las rejas, podrían haber entrado por una reja, me destruyen tres rejas. Puedo mostrar acá. No sé si se llega a apreciar con claridad. En la parte de acá se ve que me destruyen me destruyen una estatua, me destruyen todo lo que es macetas y una fuente, ingresan a la casa y me arrojan en la pileta lleno de ropa, ropa que tenía, porque recién me habían mudado porque terminé de refaccionarla, y toda la ropa que tenía la arrojan a la pileta en lugar de robarla. Además me arrojan electrodomésticos y no me roban nada más que un arma de fuego y alguna otra pavada, pero las cosas de valor me las tiran a la pileta o me las destruyeron. Obviamente que hice la denuncia, puedo hablar una hora de esa denuncia porque la judicialicé, vino inclusive el fiscal de EPSEIS a casa con el secretario, están las fotos, les puedo mostrar más fotos de cómo me destrozaron la casa, de las distintas rejas, eso fue terrible. El segundo hecho que me pasó, que fue lo que me terminó, que me quise ir de la jurisdicción porque no podía estar más, es que yo solía ir a las cárceles y me ocupaba de los hechos más graves. Uno de los hechos muy muy graves es de un chico que voy a decir la causa, si la recuerdo, después, bueno, la verdad, le voy a decir el número de causa para que vean que está, la verdad, documentado, pero se llamaba Scansiani, ese es Scansiani, la causa es FLP16767, en esa causa, concurro al lugar, ¿por qué concurro al lugar? porque el chico este había sido abusado sexualmente, le habían introducido una tonfa en el ano entre dos guardias cárceles y como nadie lo escuchaba y no tenía nada de la causa y lo castigaban continuamente por haber hecho la denuncia, se cosió la boca. Yo lo voy a ver, nunca vi una persona que se cosa la boca de esta manera. le dejé mi teléfono como a muchos detenidos que estaban en una situación muy riesgosa, le dejé mi celular particular con el cual me llamaba él o un pariente y me llamó un día que lo iban a matar, que lo habían aislado, entonces lo cito, se lo hago muy breve porque esto es mucho más largo, lo cito. ¿Permitís una interrupción, puede ser? Sí, sí, sí. Permiso, presidente. ¿En qué fecha fue esto? Porque te estoy siguiendo los hechos pero no sé cuál fue la fecha. Mira, esto fue en el año 2013, el día exacto está en el expediente, ¿por qué? Yo te cito el expediente para que puedan verificarlo. Se me fue ahora porque lo tenía en el expediente que pasé recién, que se llama Scanciani. En ese expediente... En el mismo año y la entrada a su casa fue en el mismo año. Sí, sí, sí. Todo en el mismo año. En ese fin del 2013, en el mismo año. Pero lo grave de esto es que lo cito por esta situación y me llega un informe de que se negó a concurrir por propia voluntad. Doctor Lois, le queda un minuto. Bueno, lo hago brevemente. Para ir más brevemente me obligan a concurrir. Voy al lugar y acá está. Me presenta esto. No sé si se alcanza a ver. Es una faca. No sé si acá se ve mejor. Me da esto y me dice que se lo habían entregado para que me lo clave. entro al Zoom, al salón de usos múltiples. Es más, no me va a dejar mentir. No sé si ese día... Estoy seguro que estaba el doctor Cipriani porque me encontré con gente de la Procubin porque casi me voy a las manos porque vinieron como diez guardia cárcel Sarmulio Bárbaro y me vinieron a decir que no iban a secuestrar no iban a secuestrar esa cuchilla. No la querían secuestrar y además que lo iban a sancionar a este muchacho. No quiero faltar a la verdad pero estoy seguro que le pedí que entraron con una identidad cambiada pero me lo encontré al doctor Roberto Cipriani que trabajaba en la Procubin y le pedí ayuda porque no iba a salir vivo de ahí y le pedí ayuda a él. Si no, más no me equivoco a gente de la Procubin seguro pero no quiero faltar a la verdad pero creo que estaba él de hecho no sé si fue él quien labró el acta porque hubo que labrar un acta de secuestro. En todas estas circunstancias y ya brevemente mi superior inmediato jamás me llamó o sea me llamó un montón de gente para solidarizarse en estos casos pero jamás mi superior jerárquico y lo último cuando me estoy por ir porque yo ya me tenía que ir tenía el pliego en Tierra del Fuego pero no podía estar más en Loma de Zamora por estas circunstancias me mandan a Neuquén una locura porque me voy a Neuquén con el pliego en el Senado para otro lugar abandonando a mi familia. Cuando me voy estaba la causa más importante de narcotráfico del país y de lavado de dinero que era la llamada Luis XV la banda de Álvarez Mey que era el desprendimiento era el cártel del norte del valle que vino a la Argentina que era un desprendimiento del cártel de Cali no podía dejarle eso al nuevo fiscal con lo cual me quedo a terminar el requerimiento que hago el requerimiento y acuso a todos los imputados perdón termino el requerimiento a mediados de julio del 2014 14 y unos días después entran dos personas cinco personas armadas a la fiscalía dos días se tirotean y hieren a uno de los detenidos que yo perdón y hieren a uno de mis custodias porque entraron de noche lo hieren en el pie una nota que salió acá si la quieren ver necesito perdón unos segundos más porque esto es gravísimo y bueno el custodia que lo había llevado yo me dijo que que esto no era un atentado común que él se quería ir porque lo habían lastimado y que no volvía más con lo cual colaboré y llamé por teléfono para pedirle mientras estaba de licencia y se recuperaba de las lesiones un pase a misiones y ahí cuando vuelve la segunda vez se tirotean con mi otro custodia que se llama José y mata a uno de los de las personas doctor García Loi ya estamos superado el tiempo puedo terminar un minutito porque lo más importante no lo pude decir que es el sumario administrativo y eso es muy cortito y lo termino ¿qué pasa? me inician un sumario administrativo porque en una de las de las causas que llevaba muere un detenido porque se prende fuego yo empiezo a investigar la muerte del detenido y encuentro que no hay este elemento para determinar que hay terceras personas que lo hayan matado que fue una decisión de que se prendió fuego por un reclamo lo que sí noto que hay responsabilidad del servicio penitenciario por no poner en conocimiento de esto al juzgado imputo a un funcionario del servicio penitenciario el juez lo sobresee y yo pido el procesamiento y apelo allanamos la cárcel de la documentación que veo no hay nada para determinar que intervinieron terceras personas con lo cual pido el archivo de esa parte porque el juez decide separar la parte vinculada a la responsabilidad de la gente del servicio penitenciario como en la muerte no había gente que tuviera queda para las preguntas y respuestas si quiere ampliar por favor bueno bueno está bien y en conclusión ese es el sumario que me inician con muchas irregularidades que las denuncio y por lo cual también me llamaron la atención ayer me llamaron la atención y además bueno quedaré para las preguntas pero es una lástima porque lo más importante no lo puedo decir que tiene que ver solo les digo concurrí por última vez para integrar el concurso para nombrar nada menos que el juez el fiscal ante la cámara de Comodoro Rivadavia que en ese momento políticamente era fundamental para lo que es las causas federales que se estaban realizando en Santa Cruz contra la expresidenta no me gustó nada para mí hubo irregularidades en ese lugar después la ampliaré en las preguntas si me las hacen hubo una irregularidad en el sumario administrativo tremendo y bueno ¿eso en qué año fue doctor? esto fue el 20 de diciembre del año 2018 porque me cambió la vida me arruinó la carrera yo renuncié a todo lo que estaba haciendo nunca más volví a escribir libros renuncié a ese concurso no continué en el concurso realmente algo que me daba mucho prestigio este y era en plena época a mi criterio donde se se denunció por lo menos que se seleccionaban funcionarios en determinados lugares pero esto era nada menos que la cámara más importante en ese momento era la Cámara Federal de Comodoro Rivadavia políticamente junto a la Cámara Federal